Buenos días, 9 y 32 minutos de la mañana. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más en lo que es una nueva semana y además comienza con una noticia para muchos esperanzadora en especial ahora en tiempos de pandemia cuando el COVID-19 ha cambiado totalmente la dinámica del mundo y la ciencia se aboca a encontrar una solución, una cura o tan siquiera la prevención exacta. Cuando hablamos de vacunas, sabemos que hay una carrera entre distintas firmas bioquímicas, en especial Moderna reportó hoy que su vacuna contra el COVID-19 es 100% efectiva en casos severos. Moderna anunció hoy lunes que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva en un 94.1%. Según el análisis realizado al finalizar lo que fue la fase 3 e indicó además un 100% de efectividad en casos severos de la enfermedad. La firma indicó además en un comunicado que el día de hoy lunes solicitará una autorización de emergencia para la vacuna mRNA-1273 ante las autoridades de administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como FDA, y además lo hará ante las autoridades sanitarias de Europa a través de la Agencia Europea del Medicamento. Para aquellos que se preguntan cuáles son los casos de COVID en Puerto Rico, cómo van los números hasta ahora que en realidad reflejan las historias, reflejan al mismo tiempo familias, personas que han sido afectadas por el virus. Bueno, las cifras nos indican lo siguiente. Casos confirmados 50.988, casos probables 1.557, casos sospechosos 40.897, y las muertes hasta este momento ascienden a 1.106. Les repito, en total los casos confirmados son 50.988. Estos son datos hasta hoy, 30 de noviembre del año 2020, del Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud, el Sistema de Salud de Veteranos y del Caribe, y laboratorios privados. Para aquellas personas que aún se preguntan cuál es el número de hospitalizaciones, el Departamento de Salud reportó hoy en su portal que 622 pacientes hospitalizados por COVID en aumento de los 16 en comparación que habían en la cifra de ayer, de las 622 personas hospitalizadas, hay 99 pacientes en intensivo y 84 con ventilador. Además, acotaron que no hay pacientes pediátricos hospitalizados por el virus y que aumentan a 622 en total las hospitalizaciones por coronavirus en la isla. Los invitamos que continúen en la programación de medicina y salud pública. Sabemos que todavía hay mucho que hablar acerca del tema de las vacunas. Son distintas firmas las que diariamente indican cuáles son los casos de efectividad. Y además de eso, ya comienza, ya sería la segunda solicitud que se realiza de manera formal ante la FDA para una aprobación de emergencia de vacunas que puedan ser aplicables lo más pronto posible. Se indicaba incluso el sábado, realizamos una entrevista en la que se preguntaba a nuestro recurso el día sábado, Voces, le preguntábamos cuándo podría ser el inicio de la aplicación y sin embargo nos dijeron que las reuniones con la FDA se mantendrían para mediados del mes de diciembre. De esta manera no se descarta que comenzarían las vacunas a finales de diciembre en caso de que fuera positiva esa solicitud. Sin embargo, se espera que el 2021 sea un año todavía en el que se usen las mascarillas, se mantenga el distanciamiento físico y además de eso se haga referencia a lo importante que es evitar aglomeraciones. Recordemos que estamos en un tiempo histórico, pero que además amerita de un comportamiento por cada uno de nosotros que sea diferente y pensando no solamente en nuestra seguridad, sino en la de los demás. Les agradezco haberse conectado conmigo y en especial les digo, sigan en conexión con la revista de Medicina y Salud Pública, Somos Ciencia y la Ciencia es Noticia. Me complace acompañarlos, soy Giseth Arellano y será hasta una nueva oportunidad. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.